...dirigiéndome a toda la ciudad, recordando y poniendo en valor un edificio histórico. Anteriormente fue el Hotel Plaza, en la calle 12 Esquina Ciudad. Cuando conté a mi hijo que iba a decir unas palabras por motivo de este descubrimiento de esta placa fotográfica, me dijo, pa, a mí me hubiera gustado vivir en aquellos años. Es un pensamiento que yo también lo tuve y lo sigo teniendo. Bueno, nos imaginábamos juntos años muy duros desde las comodidades que hoy tenemos, pero donde había todo por hacer, donde sobre todo había y hay ciudadanos dispuestos a forjar una ciudad a su imagen, teniendo en cuenta sus deseos y teniendo en cuenta sus sueños. Bien detallaba Edgar cuando hacía un reconto de todo lo que fue este edificio histórico, o lo que es este edificio histórico. 1937, apenas 25 años de la ciudad, y costó 216.000 pesos pagaderos en cuotas trimestrales, 26 cuotas trimestrales. En términos de hoy, si nosotros pensamos todo lo que Edgar nos relató, tres cámaras frigoríficas, una antecámara, 59 locales comerciales, 11 salones de reuniones o de negocios, era un hipermercado. Era un hipermercado en pleno, año 37, en pleno centro del Chaco. Había verdulerías, por supuesto, ramos generales, pescaderías, y lo principal es que en aquel momento estaba la primera fábrica de hielo. Una fábrica de hielo que proveía de este elemento en las fiestas, en las crónicas, y también mi papá cuenta, el que hoy está acá, cuenta que la gente hacía largas colas, envolvía la barra de hielo en tela arpillera y la ponía en tachos para conservar hasta la noche. Eran colas interminables. También conversando con él, que trabajó en el mercado municipal en los años 70, muchas personas concurrieron y nos contaban y recordaban muy emocionados con la carnicería, por ejemplo, del Turco Sala, el almacén, la creollita que estaba acá en la esquina, que era atendido por Viganotti y por Patrón, estaba el puesto de García, el puesto de Montero, la febrería de Snoppec, era muy recordada por muchos, la verdurería de Peche y la verdurería de Pichu Nacú, que proveía de verduras al hospital, y tenía la delicia de esos años, el mantecol con almendras. Y eso la gente lo vive con una añoranza increíble. Los camiones de mercadería ingresaban por calle 10, donde era el ingreso a la Policía Federal. Estos funcionarios que decidieron crear este complejo, este mercado municipal, miraron más allá del corto plazo, pensaron en el crecimiento de una ciudad, a pesar de esas circunstancias. Bien, dijo, el mercado fue inaugurado en 1939, y además de todo lo que ofrecía, había un atractivo más, que era el reloj que estaba acá arriba, y marcaba el ritmo de la ciudad. El último relojero y joyero que lo atendió fue a Milcar Fabre, junto con Simón Bossio. Leer y releer la historia de la ciudad, conversar con personas que tuvieron un rol destacado en las instituciones, que crearon las instituciones y que aún hoy están vigentes, con personas que realizaron hazañas deportivas, o que recuerdan esas hazañas deportivas. Con personas que trajeron novedades trascendentales y dieron otro impulso a la ciudad. Y al estar descubriendo esta placa fotográfica, para que todos puedan ver un fragmento de la historia, me lleva a pensar. Cada uno debe luchar por su grandeza. Y sí, luchar, porque la grandeza no viene sola. Y a su vez tener presente que no hay individuo más fuerte que el conjunto. Podemos lograr lo que sea, pero debemos aceptar la responsabilidad y el desafío.